Noticiario, salvadoreños aquí y en el exterior, noticias del acontecer nacional e internacional, un periodismo pluralista con Rodolfo Aguirre. Muchas veces he encontrado que cuando se discuten los problemas y los desafíos que existen en la región, siempre sale el tema de liderazgo, que es necesario desarrollar una nueva generación de líderes, pero una generación de líderes fundamentados en los valores universales de la civilización occidental. Fallece don Roberto Enderson Murray Mesa, reconocido magnate y filántropo salvadoreño. El reconocido empresario salvadoreño Roberto Enderson Murray Mesa falleció durante las primeras horas de este miércoles, según han confirmado sus familiares a través de sus redes sociales. Murray Mesa es hijo del fundador de industrias La Constancia, Rafael Mesa, alláo de grata recordación. Murió por causas aún desconocidas tras una amplia trayectoria al frente del grupo Agrisal. Don Roberto fue sinónimo de altruismo en El Salvador a través de participación activa en diferentes entidades de ayuda humanitaria. Noticiario, salvadoreños aquí y en el exterior, noticias del acontecer nacional e internacional, un periodismo pluralista con Rodolfo Aguirre.